¿Qué pasó mis pandas? ¿Cómo están? Dr. Jersey desde New York, from New York. Hoy vamos a ver la camiseta Away 2022, 2023 de El Santos de Soteldo, rapidito, un flash, pan pan, una belleza, disfrútenlo, tripérenlo, Ben X, capítulos Ben X, nos fuimos. El Santos de Soteldo Estos días había gente como loca buscando la camiseta de Diego Armando Maradona del Napoli. Otros me preguntaron dónde conseguimos la de Diego Armando Maradona cuando jugaba en el Barcelona o la de la selección de Argentina del Mundial del 86 cuando Maradona fue campeón del mundo. Y es que no solamente la vas a conseguir, la camiseta de Maradona cuando jugaba en el Napoli, en el Barcelona o cuando fue campeón del mundo en el 86. Puedes conseguir la camiseta de tu equipo preferido, la del Real Madrid, la del Barcelona, la del Napoli, la de la Juventus, la del Liverpool. Los diseños nuevos, la temporada 2021 que se van a estrenar con los mejores equipos, las nuevas indumentarias, camisetas para hombres, para damas y para niños que tenemos en todas las tallas. Y por supuesto con envío de costa a costa en los Estados Unidos. Claro que sí, Richard. Esta del Santos incluso es de 85 Corner y lo que ustedes quieran de los Venex o de la actualidad o retro, escríbanme a mi Instagram, Dr. Jerseys o al TikTok y allí los ayudaré con todas estas prendas con 85 Corner. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!